Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Sebas Vázquez, seguramente se acuerdan de mí por grandes éxitos como por ejemplo Los Cinco Animales, El Brebaje Mágico y El Mundo Humano, también de programas de radio como Locos de Remate con Silvina Crespo. Les quiero hacer dos invitaciones a estas dos fechazas que no se las pueden perder. Este sábado, mañana, va a estar la fiesta patronal de San Antonio de Padoa. Vuelve la fiesta patronal y también va a estar presentándose el Coro Municipal Integrado Matices junto a su profesor Estela Borrajo a partir de las 2 de la tarde. A partir de las 2 de la tarde. Bien. También, el domingo 12 de junio, concierto de vereda en la Casa de los Músicos. Primero de mayo, 372, entre 25 de mayo y el M. Vamos a tener feria autogestiva de artesanos, productores, artistas y organizadores. Espacio dedicado a la infancia. Esto va a ser de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Más lectores, merienda literaria. Después tenemos dos bandas. A partir de las 6 y media de la tarde, Actitud Sonora. Y a partir de las 7 y media de la tarde, Doña Norma. Todo esto y mucho más, el domingo 12, a partir de las 4 de la tarde, 1 de mayo, 3 de 72, Merlo. Entre 25 de mayo y Alem, el domingo 12, concierto de vereda. Y mañana, sábado, 11, el Coro Municipal Integrado Matices junto a su profesor Estela Borrajo en la fiesta patronal de Padua, a partir de las 2 de la tarde. Se encuentra frente a la iglesia de San Antonio de Padua, Centenario y Lavallón de Acosta. Merlo. Saludos.